Hola, buenos días, buenas tardes o noches. Queridos hermanos y hermanas, hoy estamos aquí en vuestra compañía para hablar con Dios. Hoy vamos a compartir con Dios nuestras angustias, nuestras frustraciones. Vamos a abrir nuestros corazones. Dios quiere escucharnos. Agradezcamos también a Dios su bondad, nuestra salud y la de nuestros seres queridos. Demos gracias por el pan y el techo que tenemos para vivir. Queridos hermanos y hermanas, recemos juntos las oraciones del Ave María, el Ave Santa Reina, el Padre Nuestro y el Credo. Rezaremos cinco veces. Entre la primera y la segunda haremos una pausa para dar gracias a Dios. Después, entre la tercera y la cuarta, haremos una pausa para presentar a Dios nuestras angustias y necesidades. Antes, sin embargo, si no eres miembro de nuestra comunidad, regístrate y hazte miembro. Si ya eres miembro de nuestra comunidad, recuerda hacer clic en la campanita para recibir todas nuestras alertas en vídeo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y, después de este destierro, muéstranos a Jesús. Padre nuestro, que estás en el cielo, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Creo en Dios Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y... La vida eterna. Amén. Aprovecha este momento para dar gracias a Dios. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve, Dios te salve. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y, después de este destierro, muéstranos a Jesús. Dios, fruto bendito de tu vientre, oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Creo en Dios Padre. Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Dios te salve, reina y madre de misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y, después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. O clementísima. O piadosa. O dulce Virgen María. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Creo en Dios Padre. Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados. Aprovecha este momento para presentar a Dios tus oraciones, problemas y aflicciones. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y, Después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. Fruto bendito de tu vientre. O clementísima. O piadosa. O dulce Virgen María. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Padre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Creo en Dios Padre. Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y. La vida eterna. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús. Santa María. Madre de Dios. Ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando, en este valle de lágrimas. Ea, pues, Señora, abogada nuestra. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y. Después de este destierro, muéstranos a Jesús. Fruto bendito de tu vientre. O clementísima. O piadosa. O dulce Virgen María. Padre nuestro. Que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Creo en Dios Padre. Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor. Que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo. En la Santa Iglesia Católica. La comunión de los santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne y. La vida eterna. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas. Te agradecemos tu presencia. Te agradecemos que te tomes el tiempo para hablar con Dios. Una vez más queremos recordártelo. Si no eres miembro de nuestra comunidad. Regístrate y esté miembro. Si ya eres miembro de nuestra comunidad. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir todas nuestras video alertas. También te pedimos que le des a me gusta y compartas nuestros contenidos. Paragena de agua. Compá taşfertos del土. Los primos. El 2. Bergin. Gracias por ver el video.